Hoy es el mejor programa de la semana, víctimas y acusados. Hoy con un conflicto de lo más interesante. Un señor que vive cerca de aquí, en Jallalía Gardens, que le gusta por las noches sentarse en el portal de su casa a leer el periódico y fumar su pipa. Pero hay un animal que le impide hacer esto y comenzamos ya con nuestro espacio. ¡Que pase el señor de Jallalía Gardens! ¡Qué pasa! Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo bien, todo siempre. Cuénteme un poquito de qué se trata su casa. Bueno, yo vengo, me mudé aquí a Jallalía Gardens porque es un lugar muy bonito, lleno de... ¿Qué le pasa? Lleno de muchas matizcas, de muchos lugares y yo soy fanático del campo. A mí me encanta el campo. Cuando estábamos en frío no había problema porque bueno, en enero, diciembre que está la temperatura, pero ya ahora cuando empiezan las lluvias y empiezan los calores y empiezan los bichitos y los mosquitos. ¡Ven, ya! Tranquilo, pero tranquilo, siéntese, siéntese. Síganme contando. Tranquilícese. ¡Mira! ¡Señor! ¿Qué le pasa? A ver, tranquilo. ¡Mosquitos! Termina de contar. Los bichos esos que son así, los que dan el día entero. Mira, mira, mira. Ok, señor, no lo quezcan. ¡Mira, no! Señor, escuche, escuche tranquilamente porque en este programa vamos a resolver su problema porque aquí en vivo tenemos... ¿Qué coño? ¿Quién? ¿A quién? ¡El exterminador! ¡No! ¡Al mosquito que lo pica en Hayalía Garden y que pase el mosquito! ¡Que no me supide! 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 ¿Cómo lo va a matar? Señor, ¿cómo lo va a matar? Aunque no sería mala idea porque subiríamos los ratings, ¿no? Nadia, pero... Espérese. No, no. A ver, siéntese. Siéntese, mosquitos. ¡Échame, échate eso! A ver, a ver, a ver. ¡Shh! Acá el señor está diciendo que usted le hace a la vida un yogur. Yo no sé lo que usted está diciendo. No sé qué quiere decir. Ah, claro. Porque, bueno, un yogur es que usted está todo el día... Señor. ¿Eh? Está todo el día haciéndole... Al oído. Al oído, está bien. Ok, pero yo no puedo hacer nada por él. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Tú sí puedes hacerlo. Ok, ok, tranquilo. ¡Pues, déjate de hacerlo, la puñetera! ¡Ve! ¡Eh! ¡Mira su despacho! Yo no... Yo no puedo... Yo no puedo hacer nada por ti, mire el picho, como te lo está poniendo. Tú sí puedes hacer. ¿Qué hago? ¡Que no me puedo hacer! ¡Dejate de hacer... ¡Shh! ¡Shh! ¡No! ¿Qué haces así? ¡No! ¿Por qué en mi oído? A ver, ¿por qué? Déjelo... Por favor, déjelo terminar, déjelo hablar. Mire, yo lo que necesito... Yo no puedo hacer nada por él. Yo... Entiendo que... Yo le voy a exigir a usted personalmente... ¡Que no haga más shhhh! ¡No haga más shhhh! ¿Señor? ¿Qué le pasa? ¿Señor? ¿Usted no tiene nada que decir? ¿No tiene algo para decirme? ¡Yo lo que necesito es chupársela! Ah, ok, va. Ya se acaba. No, no, vamos a todo mundo para fotos. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? ¿Y lo que pasa? Ok, se acabó. ¿Pero qué te ha llamado? ¿Cuparle la sangre a otra persona? Ok, está hablando de la sangre. Ok, vamos a terminar. Bueno, el objetivo del programa es hacer las paces, víctimas y acusados. Usted no lo pica más porque el señor no quiere que lo pique. Y el mosquito va y se encuentra con otra persona en Hallalí Agarde. Muchas gracias, así termina. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Oye, un placer. Pero es que me viene, pero es que me viene un beso. Además, hacerte una preguntica. La que quieras. ¿A qué sabe la carne de Uruguayá? Para que... Me haga... ¡Aaah! 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 ¡Uy!